¿Qué tal? Muy buen día a todas y todos las personas que nos acompañan en el día de hoy. Soy Uriel Melchor Moreno y estaré moderando este conversatorio. Desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos nos sentimos con mucho gusto de recibirles nuevamente en nuestros miércoles de conversatorio. Hoy con el tema acciones para la atención, prevención, y erradicación de la trata de personas. Esto porque el próximo treinta de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Reciban un cordial saludo de parte del maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, Director General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Y bueno, también agradecemos la presencia de todas y de todos en este Facebook Live. Les recordamos que estamos esperando su participación también por medio de los comentarios o de Messenger en el Facebook. Bueno, pues antes de comenzar, quisiéramos recordarles un poco la definición que se establece en el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Y cito, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esto es, o sea, esta definición así larga, completa, nos indica que la trata de personas consta o requiere para su configuración, nuestros compañeros, compañeras abogadas, de tres elementos. Una actividad para el enganche, un medio comisivo, un medio por el cual se someta a la, a una tercera persona, y el propósito de explotación, ¿no? Ese delito requiere que se conjunten estos tres elementos para que el delito de trata esté plenamente configurado. De no, de faltarnos alguno, se estará frente a otro tipo de delitos, a otro tipo de una quizás hasta faltas administrativas o incluso agresiones a los derechos laborales. Pero el delito de trata requiere necesariamente de esos tres elementos, excepto cuando estemos hablando de menores de dieciocho años, es decir, cuando se involucra a niños, niñas, adolescentes, porque en este caso no se requiere o no se necesita que se encuentre o algún medio para someter. Es decir, únicamente se requiere una actividad de enganche y una finalidad de explotación. Desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos es necesario hablar de este tema, dado que implica una serie de violaciones graves a derechos humanos y estas actúan de forma diferenciada, depende de la, del etapa, del ciclo de la trata en que nos encontremos, ¿no? Se vulnera algunos u otros derechos. Algunos derechos resultarán especialmente pertinentes en relación con las causas de la trata, por ejemplo, se violentaría el derecho a un nivel de vida adecuado, otros lo serán cuando esté en cuestión el proceso de la trata en sí mismo, por ejemplo, el derecho a nacer sometido a la esclavitud. Y bueno, dependiendo de la fase y el momento en el que se encuentre este delito de la trata, bueno, algunos derechos se aplican de manera más amplia en todos los, en todas las fases. Bueno, dicho lo anterior, le recordamos que este espacio virtual busca generar un diálogo con especialistas, favoreciendo la reflexión y en esta ocasión buscamos profundizar en relación a la trata de personas y para esto, pues bueno, hemos convocado a tres personas que nos van a ayudar para profundizar en el tema. Como en otros conversatorios, la dinámica será la siguiente. Llevaremos a cabo tres rondas de preguntas, estas preguntas fueron compartidas previamente con nuestras invitadas, ellas tendrán hasta cinco minutos en cada ronda para compartirnos su respuesta. Al final de estas rondas vamos a abrir la participación al público, recuerdo que sus dudas las estaremos captando por medio de los comentarios en Facebook y, bueno, aquí mis compañeras de la dirección me ayudarán para traerlas a la mesa. Finalmente llevaremos una, a cabo una ronda de despedida para las personas ponentes con máximo dos minutos. Les juro que ya voy a terminar, este, ya nada más les voy a presentar a nuestras invitadas y les voy a compartir sus síntesis curriculares. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada Marta Patricia Hernández Landa. Ella cursó la licenciatura en nutrición por la Universidad Veracruzana, en derecho por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y cuenta con una serie de certificaciones que voy a mencionar, no por el nombre, no por el número, pero sí por el tema para que podamos conocer un poquito más de ello. Una de las primeras de las certificaciones es impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal. Tiene también una, un estándar de competencia, está certificada en la competencia de cursos de formación del capital humana de manera presencial. También para el tema de promoción de igualdad y no discriminación, para el tema de implementación de estrategias informativas para la prevención del consumo de drogas en población de 12 a 17 años. Otra certificación es sobre el diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal, con instrumentos de evaluación y manuales del curso. Otra certificación que tiene es la gestión de las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana, además de una más en el desarrollo de cursos de formación en línea. También ha cursado diplomados en derechos humanos de pueblos, comunidades indígenas y afroamericanos, afroamericanas, perdón, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la UNAM por prevención de las violencias e incremento de la seguridad ciudadana. Otro diplomado es en capacitadores para la prevención, para el consumo de drogas, impartido por la Secretaría de Educación de Veracruz y la Universidad Veracruz. Además, un diplomado como promotora de derechos humanos, que cursó de 2017 a 2020. Actualmente se desempeña en el área de vinculación e implementación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Prevención Ciudadana, Participación Ciudadana, perdón, del CEPREVIDE. Es jefa de oficina de implementación desarrollando capacitaciones, pláticas, cursos y talleres sobre género, prevención de la violencia, redes sociales, adicciones, violencia en el noviazgo, trata de personas, violencia y acoso escolar, violencia familiar y taller para padres. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por su parte, Mariana Wenzel González es directora y confundadora de Antus AC, que es una asociación que ha sido acreedora del Premio de los Derechos Humanos, Liberté, Egalité, Fraternité, dos mil quince, otorgado por la República Francés. Es representante de las organizaciones de la sociedad civil de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas de la Secretaría de Gobierno. Es consejera consultiva del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y anteriormente se ha desempeñado como coordinadora para la prevención de trata de personas en la Unidad de Atención Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla. Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de las Américas de Puebla y cuenta con la certificación internacional en ayuda y trabajo social por la University of the Nations en Wollongong, Australia. Espero haberlo pronunciado bien. Trabajo de campo ha hecho en organizaciones internacionales enfocadas a la trata de personas en Filipinas, en Tailandia, en Sudáfrica, en Ucrania, en la India y en México, en la zona de la Merced específicamente. Además, ha impartido conferencias nacionales e internacionales en Ucrania y Perú, ha participado en diversos programas de radio y televisión y ha sido coordinadora del manual de información y prevención de trata de personas de pueblo. Es representante de México en el programa de los Estados Unidos denominado Combate contra la Trata de Personas, organizada por el Departamento de Estado y las Embajadas de Estados Unidos en el mundo. Además, fue invitada al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para impartir con una conferencia sobre la trata de personas. Finalmente, es representante de México en el programa Freedom Exchange de Vida Voices International. Muchas gracias también, Mariana, por acompañarnos el día de hoy. Ana Isabel Flor Mayo es psicóloga y tesista de la maestría en género, sociedad y políticas del programa regional en políticas públicas sobre género de plaxo argentino. Ha trabajado como técnica en materia de género, en protocolos, programas, proyectos y políticas públicas del sector público en Colombia. Específicamente en el misterio de salud y protección social y en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En México, ha trabajado en la Organización Internacional para las Migraciones como consultora y coordinadora de proyecto, específicamente en la unidad para, en la unidad de lucha contra la trata de personas, género y niñez migrante. Entre 2019 y 2020, fue directora general adjunta, encargada del tema de trata de personas, en la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Actualmente, se desempeña como asistente de proyecto en el programa regional sobre migración de la Organización Internacional para las Migraciones. Bienvenida, Ana Isabel, también. Bueno, entonces, vamos a comenzar estas, estas tres rondas en las que tenemos unas preguntas ya con ustedes. Me gustaría empezar en este momento con Ana Isabel y preguntarle, de acuerdo con su conocimiento en materia de personas, ¿podría explicarnos de manera breve, quizás más detallada, qué es la trata de personas y por qué es importante conmemorar un Día Internacional para erradicar la trata de personas? Bueno, buenos días a todos y todas, a las personas que están conectadas por Facebook, un especial saludo a la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, agradecer la invitación que nos están haciendo a la OIM. Saludo también a la licenciada Marta Patricia y a Mariana, con quien ya he tenido también oportunidad de encontrarme en bastantes espacios, es un gusto verles. Bueno, respecto a las preguntas, ya Uriel nos contó un poco acerca del protocolo de Palermo, entonces yo voy a centrarme como en cosas muy específicas. Contarles que la trata de personas es una forma multidimensional de esclavitud que implica diferentes fines y que está presente en todo el mundo. Efectivamente tiene un número incalculable de víctimas de ambos sexos, todas las orientaciones sexuales, identidades de género de todas las edades, nacionalidades, niveles socioeconómicos y educativos. Y tiene, digamos, como dos antecedentes directos en términos históricos. Uno es el de trata de blancas, que efectivamente correspondía a otro fenómeno delictivo que específicamente afectaba a una parte de la población y por lo cual es incorrecto utilizar hoy en día el término trata de blancas. Y el otro antecedente tiene que ver con sus orígenes, que tiene que ver con la esclavitud, que como mencioné, esta es una forma multidimensional de esclavitud. Respecto a lo que ya mencionaba Uriel en términos de la definición, la definición se encuentra en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial de mujeres, niños y niñas, que hace parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000. Y en esta, como también lo mencionaba Uriel, aparecen tres elementos que se deben configurar para decir que estamos ante este fenómeno delictivo. El primero de ellos son las acciones. Entonces ya nos decía Uriel parte de las acciones que hacen, y esto es importantísimo mencionarlo, la o las personas tratantes, a través de unos medios, que es la forma en la que obtienen ese consentimiento inicial, y esto lo hacen con un propósito, con un fin, que es la explotación. Entonces, por eso Uriel también lo mencionaba, aquí se ve el tema de la intención, ¿no? Entonces, específicamente, y sé que para las personas que están conectadas y que de pronto no trabajan el tema, suena muy técnico esto de acciones, medios y fines, pero para quienes trabajamos el tema, y un poco el mensaje que yo quiero dejarles es, es muy importante el tema de los medios porque nos explica algo que muchas veces nos genera confusión ante la trata, y es que cuando nos encontramos ante una posible víctima de trata, una de las cosas que ocurre, porque este fenómeno delictivo es complejo, porque este fenómeno delictivo todo el tiempo está mutando y se adapta a diferentes formas, entonces una de las cosas que ocurre es que las víctimas no se reconocen a sí mismas como víctimas, y puede pasar que nos digan que efectivamente aceptaron la oferta de empleo, por ejemplo, si hubiera sido la captación a través de una oferta de empleo, o que aceptaron determinadas acciones o determinadas, digamos, actividades, ¿no?, que es el tema del consentimiento, entonces eso nos genera mucha confusión y los medios entran a explicarnos cuándo el consentimiento es válido y cuándo no, es decir, si hay uso de alguno de los medios de los que nos mencionó Uriel, podríamos decir que ese consentimiento queda invalidado, aunque a percepción de la persona inicialmente haya como esta idea de que se consintió, ¿no? También Uriel lo mencionaba ahora un poco, los elementos se modifican cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, porque recordemos que para niños, niñas y adolescentes no hay capacidad legal para consentir, entonces no son necesarios los medios para probar si efectivamente estamos ante una víctima de trata o no. Para clarificar un poco y poder cerrar, digamos, como la primera pregunta, voy a mencionar rápidamente cuáles son las acciones que realizan la o las personas tratantes, estamos hablando de que estas personas realizan al menos una de las siguientes, que es captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a una o unas personas, y lo hacen recurriendo a los medios, que justo les digo que es como la parte medular que explica el tema del consentimiento, y los medios que utilizan son, por ejemplo, la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Y todo esto lo hacen las personas tratantes con un propósito o un fin de explotación, y el protocolo de Palermo nos dice que los países que hayan firmado y ha ratificado este instrumento internacional deben reconocer como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Eso es, digamos, como para dejarlo ahí enlistado. Ya respecto a la conmemoración de este día, contarles que en el 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta un plan de acción para combatir la trata de personas, y en el 2013, nuevamente en un espacio de Asamblea General, se sostiene una reunión específica para evaluar este plan de acción mundial. Y ahí los estados partes adoptan una resolución donde designan el 30 de julio como el día mundial contra la trata de personas. Y aquí el propósito de tener este día es justo para concientizar sobre la situación que tienen las víctimas de trata para promocionar y proteger sus derechos. Por eso es que durante todo este mes van a ver que en el marco de conmemoración de este día se realizan diferentes actividades justo para generar esta concientización. Eso sería por ahora de mi parte. Muchas gracias, Isabel, Ana Isabel. Bueno, yo pregunto mucho, discúlpenme, y le entenderé si algunas veces no, no está dentro de lo que habíamos avanzado. Pero me llama mucho la atención lo que dice Ana Isabel en tanto a que este delito cambia, muta, y que se manifiesta de formas distintas. Si alguna de ustedes pudiera adentrarse un poquito más, ¿no? Porque me parece que de repente en el inconsciente colectivo, realmente inconsciente, tenemos que trata de personas solamente es cuando se rescata a personas del servicio sexual, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay otras modalidades probablemente que no son tan visibles, ¿no? Y se me escapa la cifra, pero había escuchado, leído algo sobre las dimensiones que puede tener esta trata, que nos puede ayudar un poco a identificar la importancia de que haya incluso un día que se conmemore el día de la trampa. Pero bueno, si no se puede responder, no pasa nada. Seguimos con la del guión preestablecido que tenemos. Patricia, ya que nos dio, Ana Isabel, este contexto tan interesante y tan amplio. Desde el trabajo que se realicen, se previde, ¿por qué es importante para ustedes trabajar en la prevención de trata de personas? Y en el caso de se previde, ¿a qué poblaciones está dirigida esta esta prevención? Buenos días, bienvenida. Ok, muy buenos días a todas, todos y todes. Este licenciada Ana Isabel, licenciada Mariana, un gusto poder compartir con ustedes este conversatorio. Y bueno, desde el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delicuencia con Participación Ciudadana, cabe resaltar que la importancia de trabajar la prevención y también la información sobre este tema o sobre este tipo de delito, como lo es la trata de persona, es que todas, todos, todes, podemos ser víctimas dentro de este delito, ¿no? Sin embargo, se trabaja como un tema de problemática mundial, es uno de los delitos más vergonzosos que existen dentro de lo que es el nuestro existir. ¿Por qué? Ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a las mujeres, a los hombres, a los niños de todos los rincones del planeta, los someten diariamente a situaciones de explotación, como bien lo mencionaba la licenciada Ana Isabel, dentro de los cuales el que más se da es la explotación sexual, ocupa el primer lugar, el segundo lugar lo ocupa este el trabajo forzado, estamos hablando de situaciones relacionadas con los jóvenes, los adultos, varones, que son captados precisamente para llevarlos a la explotación sexual. Dentro de esto, bueno, un ejemplo muy claro, tiene que ver con este la explotación en relación al trabajo minero y bueno, también en cuestión de la de la pizca, ¿no? Desafortunadamente me he encontrado justo en las pláticas de información que se dan con algunas personas o varones, ¿no? Generalmente que han sido víctimas de este tipo de situaciones, que también nos han platicado que son situaciones en donde ellos no lograban dimensionar que el dinero que les pagan por este tipo de trabajo apuradamente les alcanza para un paquete de galletas, ¿no? Entonces estamos hablando de que pues se debe tener en cuenta también que estos grupos con mayor vulnerabilidad son, por ejemplo, los niños, las niñas, los adolescentes. Disculpen. Y mujeres ocupando, como ya bien les mencionaba, en primer lugar. La vulnerabilidad, la pobreza y algunas otras oportunidades son las principales causas por las que las víctimas caen en este tipo de redes de plata de personas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, también que ahorita con la cuestión relacionada a la pandemia, obviamente este tipo de delitos aumentó en un porcentaje impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, han sido personas que han sido captadas por medio de las redes sociales, también han sido captadas por medio de 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 algunos otros medios, por ejemplo, para también para la donación de órganos, ¿no? Este, esto es otro de los ejemplos. La gente con la desesperación en relación a que económicamente con la pandemia nos ha ido un poquito mal, pues ante esta desesperación ha sido parte de otro, este, por ejemplo, la inseminación, que también se ha dado de manera ilegal, ¿no? Ese es otro de los ejemplos que que se han estado trabajando dentro de esto, aparte de la mendicidad en el adulto mayor, ¿no? Podemos ver hoy en cada esquina y aquí en Jalapa lo podemos lograr percibir cómo hay personas que existen en cada esquina, sobre todo en las avenidas principales o en los lugares principales de aquí, de la zona de Jalapa, trabajando en cuestión de mendicidad o algunos otros ejemplos en la venta de algunos productos. Esto está demostrado puesto que los jóvenes que no han terminado en su gran mayoría sus estudios tienen la más, tienen más probabilidades a ser atrapados en este tipo de situaciones. No sé si perdimos la señal un momento de la licenciada Marta Patricia. A ver, ahí ya me escucho. Sí, ahí se escucha muy bien. Ok, gracias. Bueno, este, esta sería de mi parte la participación en cuanto a esta, a esta pregunta, reforzándola obviamente con algunas de las, de los aspectos que nos acaba de brindar la licenciada Ana Isabel en cuanto a los tipos y modalidades de, de, de trata de personas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues que los jóvenes y los niños están, las mujeres, ¿no? Son personas que caen más en ese tipo de delitos. Puesto que uno de los enganches y lo acabamos de ver, este, tiene que ver con la cuestión del laboral, ¿no? La desesperación también ante esta situación de una falta de empleo, nos mencionan de repente en el enganche, nos ofrecen un trabajo con muy buenas, este, el porcentaje salarial es muy bueno, ¿no? Cuando en su gran mayoría de nosotros ni siquiera lo logramos tener al al mes, ¿no? Y ellos nos ofrecen un sueldo súper guau a la semana. Entonces estamos hablando de que toda esta desesperación y todo este mundo color de rosa que nos brinda, pues finalmente nos hace caer en este tipo de de situaciones. Muchas gracias. No, gracias a 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 Patricia, muy interesante lo que nos comentas, eh, cómo este delito estaría afectando de forma tan grave la dignidad y esta esta forma de explotación. Eh Mariana, ¿cuáles serían los principales las principales acciones que realiza ANTUS para erradicar la trata de personas? ¿Y cómo ha sido el proceso de coordinar eh la asociación nacional en la que se encuentra actualmente? Nada, quiero agradecer al gobierno de Veracruz, en especial a la dirección general de cultura de paz y de hechos humanos, ¿no? Liberada por el maestro Sergio Luis Montes, gracias a todos y todas que nos están viendo en este momento en Facebook, y a ambas panelistas, a Isabel, Marta, Patricia, que 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 gusto tener un grupo tan tan rico con temas tan interesantes. Eh bueno, vamos a empezar con con las acciones que hacemos. En ANTUS tenemos dos diferentes áreas, el área de prevención, el área de atención o intervención. En la parte de prevención es muy importante eh brindar herramientas de autocuidado para niños, niños, adolescentes, pero sobre todo para los padres de familia y para los docentes que no conocen el tema, pero que si destinan cinco minutos al día, pueden llenar de información a estos pequeños. De hecho, en la página de ANTUS, que al final daría un poco más información, tenemos un manual de información y prevención para diferentes grupos etarios, porque no es lo mismo como presentas el tema de trata a los niños de kinder que a jóvenes de universidad, ¿no? Siendo todos vulnerables a la trata. También tenemos algunos podcast, tipo como radionovelas, para poder prevenir o hacerlo de una manera como más, pues más natural, más actualizada, y también tenemos el material en diferentes variantes de lenguas indígenas, porque nos damos cuenta que son de los sectores mucho más vulnerables. Incluso, bueno, ahí lo hemos hecho una mezcla, no solamente con el idioma, sino con la cultura, porque en algunas regiones a veces la trata de personas es culturalmente aceptada, entonces hay que distinguir lo que es cultura, lo que son derechos humanos, y explicarles en su idioma con sus palabras. Algo también que hacemos nosotros en Antu son capacitaciones a gobiernos, autoridades, escuelas, sociedad civil, y finalmente la parte de intervención, que es muy importante a través de los refugios. Nosotros atendemos a víctimas rescatadas, víctimas con la final de defracción sexual, rescatadas, con sus hijos e hijas, y recibimos a víctimas de nuestro estado, de otros estados aledaños, incluso de otros países, ¿no? Se les brinda una atención a mediano o largo plazo, se les brindan herramientas para alejarlas de la vulnerabilidad, y que entren como víctimas y que se hagan como sobrevivientes o supervivientes. Muy bien, muchas, muchas gracias, Mariana. Voy a permitirme regresar un poquito con Patricia, para preguntarle un poquito sobre su experiencia, ¿cuáles han sido los retos que ha enfrentado el CEPREVIDE para abordar la prevención de la trata de personas? A ver, ahí ya me escucho. ¿Cuáles han sido los retos para nosotros como CEPREVIDE, todo el personal de manera general? Pues, el primordial que nosotros consideramos es el poco conocimiento del tema, y también la poca importancia que se le brinda a este tipo de temas. A pesar de que estamos capacitados, de que, pues, nuestros jefes nos están dando la oportunidad de podernos capacitar en cuanto a esto, como servidores públicos y llevar toda esta información y la sensibilización a toda la ciudadanía en general, son temas que no se les da la relevancia, ¿no? Esa es una de las problemáticas que tenemos, y bueno, el poco interés también de las instituciones en abordar con este tipo de temas, tanto las instituciones de trabajo laborales, como también las instituciones académicas, ¿no? No nos solicitan este tipo de información para hacerlos llegar a cada una de dichas instituciones o al público, y además de que en nuestro país, como bien lo mencionaba la licenciada Ana Isabel, cuesta mucho trabajo tipificar este tipo de delitos, ¿no? Y es considerado como un delito de alto impacto. Entonces, estas maneras de que nos cuesta encuadrar algunas veces el delito como trata de personas, hay muchas lagunas en cuestión de leyes. Entonces, eso es una situación que no nos permite realmente o que nos ha obstruido llegar bien a la información a las personas que lo requieren. Sí, claro, lo comentaba hace un poco, tenemos como ciertas ideas sobre lo que era la trata, ya lo decía Ana Isabel, en su momento, bueno, la trata de blancas no fuera lo más conocido, ahora es, se ha diversificado y ha cambiado mucho. Mariana, en el caso de Antus, ¿cuáles son los retos que plantea la situación actual de la pandemia para erradicar la trata de personas? Desgraciadamente, menos son naciones, ¿por qué? Porque muchos de los fondos han sido destinados a la gente que ha sido contagiada, ¿no? Y obviamente es entendible, pero desgraciadamente seguimos recibiendo víctimas, ¿no? No ha cesado. Otro tema muy interesante es que a pesar de, conocemos ese lema, ¿no? De que quédate en casa, pues bueno, pensaríamos que en algunas cosas la vida se paró, pero en el tema de la trata, ¿no? O sea, muchas víctimas han sido explotadas, incluso ha sido mucho más difícil rescatarlas porque antes eran explotadas en algunos hoteles, burdeles, centros de detenimiento nocturno, pero por la pandemia, al estar cerrados los lugares, eran explotadas en casas privadas. Entonces era súper complicado, casi imposible para la autoridad poder llegar a esas casas. Ahora, otra de las tendencias ha sido el internet. Ahora muchas de las víctimas son explotadas vía streaming, ¿no? Lo cual, bueno, más gente puede ver al mismo tiempo y pagar al mismo tiempo mientras una víctima está explotada en un solo lugar. Entonces, han crecido mucho las fronteras geográficas gracias al internet y eso fue por la pandemia. Y eso, por supuesto, que es muy, pues ha sido bastante doloroso porque hay más y más y más víctimas y es muy complicado el rescate. Otro de los retos es, lo había comentado a Isabel en el principio, el tema de la falta de autopercepción como víctima de las víctimas, ¿no? Como saben, para que una víctima pueda ingresar al refugio cuando son mayores de edad, tiene que haber un consentimiento. La víctima tiene que aceptar el refugio. Pero si la víctima no se percibe como víctima, obviamente no va a querer un refugio. Entonces, eso requiere de varias estrategias del personal para poder convencer a las víctimas de entrar porque, según nuestra estadística, tarda aproximadamente seis meses en que una víctima se autoperciba como víctima. Entonces, por eso tenemos que buscar diferentes estrategias. Con menores de edad es mucho más sencillo porque la autoridad o las familias son quienes deciden si la víctima ingresa al refugio o no. Otro de los retos ha sido desgraciadamente citando un poco lo que comentó Marta Patricia, de que como no se conoce el tema y no hay tanto interés, pues las autoridades prefieren rescatar gente secuestrada que gente víctima de trata. Entonces, faltan muchas, muchas víctimas por rescatar. Les puedo comentar que nosotros tenemos un con espacio para 30 víctimas simultáneamente y nunca hemos pasado de la mitad. Y cuando vemos diagnósticos profesionales como los de la OIM, SNDH y uno, si vemos que Puebla, incluso, bueno, México como país, estamos a quinto lugar a nivel mundial, decimos ¿en dónde están todas las víctimas? Si yo no paso de la mitad, ¿en dónde están? Faltan rescates, falta información, falta capacitación y, bueno, todavía estamos, nos falta mucho, mucho, mucho. La pandemia dejó muchos retos, pero también nos ayudó a tener más tiempo en internet como para poder conocer lo que está pasando, ¿no? Nos dio más tiempo para recibir información, leer, conocer un poco más y estar mucho más atentos y atentas a lo que es la trata de personas o otros delitos parecidos. Claro, me supongo que también, o quiero pensar que también hay cierta culpa, ¿no? Entre las víctimas por haber permitido ser o por haberse permitido ser parte de este tipo de delitos. Sobre todo cuando, como lo comentaba Marta Patricia, cuando uno responde a una solicitud de empleo, puede sonar irreal, pero de repente la situación de vulnerabilidad en la que las personas se pueden encontrar, pues las lleva a intentarlo, ¿no? A pensar no pasa nada, si lo intento, el no ya lo tengo, ¿no? Dicen en algunos trabajos. Entonces, por eso quisiera regresar un poquito al tema con Ana Isabel y cuáles serían, cuáles son los factores que influyen para que una persona migrante, por ejemplo, pueda ser víctima de tratantes de personas. Gracias, Uriel. Antes de responder esa pregunta, voy a permitirme hacer un comentario respecto a la primera duda que tenías, ¿no? O sea, cómo muta este fenómeno, ¿no? Y bien mencionabas que se tenía la percepción de que solamente era con fines sexuales y de que hay otros fines. ¿Cómo muta este fenómeno? Voy a decirlo. En términos como de la política pública que existe en México, solamente eso da cuenta de cómo muta o de cómo se aterriza o se manifiesta, ¿no? Porque lo que yo les comentaba al principio es, digamos, como el marco que explica la trata a nivel internacional. Y entonces, el protocolo de Palermo nos dice que hay unos mínimos de esos fines o unas formas, digamos, de explotación. Y para el caso de México, son otras las formas de explotación que se reconocen, además de esas. Nos hablan de esclavitud, nos hablan de servidumbre, nos hablan de explotación sexual, que son como bastantes formas, explotación laboral, nos hablan también de trabajos o servicios forzados, mendicidad forzosa, utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas, adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes, también matrimonio forzoso servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Entonces, digamos que solamente eso, la tarea que tenía México de aterrizar esas formas, nos habla de que se manifiesta dependiendo del contexto de manera distinta la trata, ¿no? Entonces, ahí ya nos habla como de eso. Ahora, respecto a cómo muta, pues muta de, o sea, cuando yo digo muta, me refiero no solamente a los fines, que ya están, digamos, como bastante definidos, bastante abordados, hay visiones críticas también respecto a los fines que reconoce México, pero me refiero sobre todo a las maneras en las que se capta y las maneras en las que se somete. Y es que una de las cosas fundamentales para la trata es que las personas tratantes terminan sometiendo. Es como logran como poner a esa persona que es víctima, la persona tratada, en una situación en la cual no son, no tienen las herramientas para resistir lo que se les quiere hacer, ¿no? Entonces, no es, digamos, una cosa como voluntaria, esto también es súper importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de que todo se organiza alrededor de las personas que son víctimas para poder someterlas, poder controlar sus situaciones de vida y que por eso es que no pueden resistir estas situaciones, ¿no? Entonces, otras formas de captar, ya lo decía ahorita Mariana, estamos viendo hoy en día y desde hace dos años las consecuencias específicas, ¿no? De estar, por ejemplo, más tiempo en línea, efectivamente el uso de redes sociales o de información a través de internet era algo que ya se utilizaba, pero el hecho de que hoy en día, y si no, miremos también este evento que estamos teniendo en este momento donde estamos personas en diferentes partes de México, en este espacio virtual, hoy en día el uso del internet y de, digamos, la relación que se establece laboral, personal, social, a través de la virtualidad, pues da cuenta de que las redes tratantes hacen uso de eso para captar, pero también para explotar, que era una de las cosas que mencionaba ahorita Mariana, ¿no? Y que tal vez no esperábamos ver como con esta magnitud, ¿no? Y si no fuera por esta situación no la veríamos. Cosas como que, por ejemplo, hoy en día seguramente la industria de todos los productos sanitarios que se requieren para afrontar esta pandemia, seguramente en esa industria hay trata, ¿no? Entonces dependiendo del lugar, del contexto geográfico, del contexto económico, de lo que sea, de cualquier actividad que genere, digamos, como una ganancia económica, se puede utilizar para trata y por eso yo digo que constantemente muta, ¿no? Cuestiones que también voy a mencionar más adelante. Ya respecto a la pregunta que haces, de cuáles son estos factores que influyen para que una persona migrante pueda ser víctima de tratada de personas, yo diría que hay factores de riesgo importante en las personas migrantes, y voy a referirme a las personas extranjeras, ¿no? No, 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 no necesariamente, digamos, una migración interna. Y es que hay factores de riesgo que tienen que ver, por ejemplo, con la situación migratoria. Si la persona no cuenta con estos requisitos administrativos para contar con una situación regular en el país en el que se encuentre, bien sea porque va de tránsito o bien sea porque va a establecerse en ese nuevo país, representa que hay dificultades para acceso a empleo, dificultades para acceso a servicios básicos, dificultades desde rentar una casa, ¿no? Por ejemplo, dificultades para acceso a salud, educación, abrir una cuenta bancaria, que es una de las cosas que muchas veces no se nos ocurre, y son esos pequeños como filtros que implica que tal vez esa persona no va a poder acceder a un empleo en condiciones dignas, ¿no? Acceso a documentos de identidad, e incluso una de las cosas es acceso al derecho a la identidad, que ocurre con esos hijos e hijas que nacen de personas migrantes en un país de tránsito o de destino cuando están en una situación migratoria irregular, y esto representa gran riesgo para la trata, porque las situaciones de vulnerabilidad, y no solamente para las personas migrantes, sino en general, y uno de los impactos directos de la pandemia, es que todas las afectaciones sociales y económicas van a llevar a que esta necesidad primaria de trabajo, que no tiene que ser un trabajo en óptimas condiciones, no tiene que ser un ofrecimiento, me refiero, ¿no? De trabajo de te va a cambiar la vida, y es una cosa, no, o sea, es como de los ofrecimientos básicos e incluso de trabajos informales, pues es una cosa que se va a convertir en el pan de cada día por estos factores, entonces, sí hay unos riesgos importantes respecto a las personas migrantes. Otras cuestiones que hay que tener en cuenta respecto a esta población es, por ejemplo, si no hablan el idioma, ya les decía yo que el sometimiento es una de las cosas fundamentales para la trata, y para someter muchas veces se busca el aislamiento lingüístico, es decir, que la persona no hable el idioma en el lugar donde va a ser explotada o por donde va a ser, digamos, trasladada, porque esto representa que la persona no va a saber leer, no va a saber pedir ayuda, no va a saber comunicarse, no, o sea, no va a poder acceder a todas estas cosas, incluso protectoras que hacemos desde las áreas de prevención. Otra de las cosas que se cruzan también y que hay que tener en cuenta desde una perspectiva de interseccionalidad es las situaciones que tienen que ver con la edad, si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, si estamos hablando de que en ese lugar de tránsito o de destino, como puede ser México, hay situaciones de discriminación habituales por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por el hecho de tener determinada pertenencia étnica, de tener una discapacidad, se van sumando, no, si ustedes ven estoy hablando como de factores de riesgo que se van sumando y que cuando hablamos de personas en situación de movilidad extranjeras, pues habla como de que el riesgo aumenta, no, aumenta también, ah, bueno, y esto también teniendo en cuenta evidentemente a la población migrante que tal vez requiere también protección internacional, es decir, es, perdón, población que no cuenta con protección de su propio país, incluso el propio país podría ser el agente persecutor, entonces para no extenderme mucho, lo que quiero señalar aquí es que las personas tratantes usan el traslado en general de sus víctimas como una forma de aislar a las víctimas, de disminuir las posibilidades para que ellas no puedan, ya lo he mencionado bastante, resistir estas acciones, lo que buscan las personas tratantes es controlar las condiciones de vida, y por eso es que si estamos hablando de población en situación de movilidad extranjera, además, población, digamos, de otros países, pues estamos hablando de que hay un gran riesgo porque independientemente de su situación migratoria, el tema de iniciar nuevamente con redes de protección, es una cosa que hemos hecho quienes hemos migrado en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que tiene que ver con esos factores de riesgo que efectivamente puede ser para personas mexicanas, pero que aumentan cuando hablamos de personas extranjeras en los contextos y en las situaciones que les acabo de mencionar. Otra cosa, y para cerrar esta respuesta, es lo que hemos visto de la relación entre las redes de tráfico ilícito de migrantes y las redes de trata de personas. Es, y me atrevo a decirlo en términos como muy sencillos, como esta diversificación de actividades delictivas en el marco del crimen organizado, es preocupante, ¿no? Porque hay muchas situaciones de trata que comienzan como tráfico ilícito, muchas situaciones de tráfico ilícito de migrantes que se convierten entonces en trata, secuestro, efectivamente la violencia sexual y otras situaciones que viven las personas que son sujetos de tráfico ilícito de migrantes. Entonces, lo vemos como con gran preocupación, podríamos ahondar mucho más, pero efectivamente el tema migratorio y no en vano, si ustedes ven, el tema de trata sale de un contexto, de una convención de crimen organizado transnacional, ¿no? Entonces, sí nos habla de esta situación importante de riesgo. Claro, como hemos venido abordando en las diferentes participaciones de ustedes, es un delito sumamente complejo, ¿no? Que se adapta probablemente más rápido que las respuestas institucionales se puedan dar. Sin embargo, aún así hay cosas que se pueden hacer para prevenir y quisiera yo en este punto preguntarle a Marta Patricia, pues, si nos puede comentar un poquito sobre las estrategias que promueve el CEPREVIDE para la prevención de trata de personas. Claro que sí. Bueno, también estaba viendo una de las preguntas que están dentro del chat. La licenciada Guerra mencionaba que cómo CEPREVIDE también participaba en este tipo de problemáticas, sobre todo en el de mendicidad, cuáles son las estrategias que se manejan. Nosotros somos un centro estatal de prevención, por lo que nuestro trabajo tiene que ver más en cuestión de la prevención y la información que se le brinda justo a todas las personas que nos quieran escuchar, ¿no? Pero sí, trabajamos de manera coagulada con otras dependencias que son los que se encargan ya de ejecutar algunas estrategias precisamente para evitar este tipo o disminuir la mendicidad, que es una de las maneras en las que se encuentran. Y bueno, también la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención, es una coordinadora institucional, interinstitucional, como bien lo mencionaba Bélica, Ana Isabel, en donde estamos trabajando dos campañas. Una es Puedes verme, y la otra se llama Aquí estoy. Estás, este, se está trabajando de manera interinstitucional, es decir, se está trabajando con diferentes dependencias que son las que se encargan en conjunto con nosotros como centro de difundir justo, este, estas campañas. Las dependencias nos proporcionan a nosotros un reporte, y este reporte se concentra y se envía al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se manejan de manera internacional, la de aquí estoy es por UNDEC, y la otra, este, que se llama aquí estoy, está manejada por, este, una institución no gubernamental, que se llama A21, es una institución que trabaja sin fines de lucro, y surge precisamente desde Inglaterra. Dentro de las otras estrategias que nosotros como centro estamos trabajando, bueno, pues es más que nada promover entre la cultura de la población, la prevención, la erradicación, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, sensibilizando a través de talleres, capacitaciones, foros, jornadas, intervenciones preventivas, el ámbito comunitario social, brindando herramientas que justo nos ayuden como agentes para el cambio, y multipliquen los conocimientos, ¿no? Promoviendo de alguna manera la participación de la ciudadanía a través de las jornadas lúdicas y formativas que nosotros estamos trabajando, y que, bueno, trabajen de manera conyugada con nosotros como ente de gobierno. También, otra de las estrategias que nosotros estamos trabajando es la difusión y la profesionalización y capacitación de la población en general, así como a servidores públicos, generar la conciencia entre la ciudadanía, las campañas de concientización de la ciudadanía son una parte importante en cualquier estrategia para combatir la trata de personas. En los perfiles de tus redes sociales nunca deben publicar información, son dentro de los estrategias que se están mencionando, que se trabajan con, sobre todo ahorita, un poquito más con los jóvenes, ¿no? Aunque ya podemos ver también adultos mayores manejando las redes sociales, pero precisamente a veces el desconocimiento de este tipo de temas nos hace caer en este tipo de situaciones, incluso desde la extorsión hasta llegar al delito de la trata. Otra de las recomendaciones que se les da, pues tiene que ver con la limitación del acceso a tu información, ¿no? Que las personas que tienen acceso a tu información sean cercanas a ti y que no sea por medio de una red social para conocer a otras personas, porque esto puede ponernos en una situación de vulnerabilidad al mismo tiempo que de peligro. Otra de las estrategias que tenemos o de los mensajes que les hacemos llegar dentro de la sensibilización a la ciudadanía y a sus líderes públicos, pues tiene que ver en desconfiar precisamente de todos estos anuncios o las personas que nos ofrecen trabajos muy atractivos, ¿no? Que tiene que ver precisamente uno de los ganchos en los que más se ha estado trabajando o trabaja estos grupos delincuenciales en relación a la trata de personas. También evitar mantener comunicación con gente que no conocemos, ¿no? Que nos llega de repente una invitación por red social y bueno, nosotros pues no lo conocemos, a veces vemos que tiene varias amistades en común y se nos hace facilitarle, pues está bien, te acepto, ¿no? Y empieza un juego entre la conquista, sobre todo en las jóvenes, ¿no? De conquista, que digo, no estamos exentos nadie, como lo mencionaba desde un principio, todos estamos en riesgo, sin embargo, la la los jóvenes son los que están más en esta vulnerabilidad, ¿no? De ser conquistados y bueno, posteriormente llevárselas o llevárselos y ocuparlos para la explotación sexual. Pues, por el momento es mi participación. Muchas gracias, Patricia. Del lado de, ya hablaba un poquito de la ciudadanía, ya nos empezaba a mencionar, Pati, que hay también cosas que se pueden hacer desde la ciudadanía. Mariana, desde el trabajo de Antus, ¿cuáles podrían ser las acciones que están en manos de todas y de todos los ciudadanos, para combatir la trata de personas en el país? Bueno, antes de regresar a eso, quiero nada más, bueno, agradecerle a Arturo, su comentario, a Gaby Guerra, contestarle que efectivamente sí se pueden hacer convenios, de hecho, eso siempre comentamos, convenios de colaboración con diferentes estados, diferentes fiscalías, sobre todo los estados que no tienen refugio. Nosotros abrimos las puertas de Antus para poder atender a las víctimas, así que gracias por mencionar el tema, Gaby. Y un tema que mencionaba Jovita, que en varias comunidades no hay internet, tienes toda la razón, por eso nuestra información, la que mencionaba yo que en la página de internet tenemos, se puede imprimir y llevarla a las comunidades que no tienen internet. Entonces, tan sencillo como alguien que tiene señal, la imprime, la baja, la entrega, y es muy, muy, muy fácil de utilizar. Pero bueno, regresando a tu pregunta, Ariel, ¿qué se puede hacer? Uno, denunciar. Es súper importante denunciar. Delito que no se denuncia, se repite. Ahora, sabemos que mucha gente que está leyendo, escuchando en este momento, dice, bueno, es que cómo voy a denunciar, qué miedo. Bueno, la línea del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México tiene una línea binacional, el número es 855-33-000, lo vuelvo a repetir, 855-33-000, y ahí se puede denunciar de manera anónima. Entonces, no se tiene que mencionar nombre ni nada, simplemente platicar lo que pasó, ¿no? Yo sospecho que en la casa de enfrente hay trata por esto y esto y esto. Y detrás de la línea hay gente experta que van a hacer las preguntas correspondientes para poder tener más información y ellos juntar toda la información y platicar con las autoridades. Entonces, es la primera, denunciar, porque tenemos miedo de que es que no sé si sea o no. Mira, mejor denuncia y que la gente experta tras la línea te diga, ¿sabes qué? Mira, igual no es línea, igual no es trata, ¿no? No es que varios niños, bueno, resulta que es un kinder, ¿no? De los que ahora los famosos kinder burbuja clandestinos que abrían cuando no había pandemia, pues había casas sospechosas donde entraban niños y había gente que denunciaba pensando que había trata, pero no, era burbujas enseñando a los niños y niñas temas de educación. Entonces, pero es mejor denunciar que quedarse callados. La segunda cosa es difundir la información, ¿no? Hablaba Ana Isabel, Antonio Ana Isabel, como Marta Patricia, platicaban del tema del internet y sí es cierto, o sea, el internet es un arma de doble filo. Por una parte, a través del internet, pues sí, los tratantes pueden enganchar muy fácilmente, pero también a través del internet se pueden realizar foros como el de ahorita y también difundir información. Entonces, síganos en las redes sociales como Antus AC, Antus es A-N-T-H-U-S, Antus AC, AC de Asociación Civil. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y entonces ahí pueden difundir, nos pueden seguir primero y después difundir la información porque uno nunca sabe a quién le va a llegar, en qué momento. Entonces es, ya dijimos, denunciar, difundir y apoyar. Entonces, hay también en nuestro portal de internet, tenemos a través de PayPal o CODI para poder apoyar económicamente todas las acciones que realizamos en el refugio, porque como saben, es una atención integral que, bueno, que consiste en atención psicológica, psiquiátrica, educativa, laboral, jurídica, médica, antropológica, trabajo social, etcétera, para que una víctima pueda salir adelante. Entonces, al ser asociación civil, somos en fines de lucro y dependemos de aportaciones de todo mundo. Entonces, difundan, denuncien y apoyen. Muchas, muchas gracias y, bueno, acá todos nos seguimos pendientes para todas las preguntas que tengan. Muy bien, muchas gracias. Vamos a, mis compañeras nos están ayudando a compartir los teléfonos que nos das y vamos a estar compartiendo también las redes al final. Ana Isabel, de acuerdo con el trabajo que se ha realizado en el estado de Veracruz, ¿cuáles son los retos que observa usted para continuar trabajando en la reivindicación de la trata de personas y cuáles serían algunas propuestas para afrontar estos retos? Gracias. Bueno, nosotros, justo como la Agencia de Naciones Unidas para el tema migratorio, hemos estado trabajando de manera conjunta porque no es solo un trabajo de nuestra parte en el marco de la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas en Veracruz. Entonces, voy un poco a hablar como de estos procesos que hemos venido realizando desde el año pasado. Primero, reconocer el esfuerzo. Efectivamente, no en todos los estados tienen estos mecanismos de coordinación interinstitucional y que se pueda realizar trabajo en el marco de esos mecanismos de coordinación es importante. Reconocer también que Veracruz cuenta con una fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niños, niñas y trata de personas, que nuevamente también es una de las cuestiones de reconocer. También la fiscalía cuenta con un protocolo de diligencias básicas donde habla de algunas violencias basadas en género, feminicidio y entre esos el capítulo ocho habla específicamente de trata. También reconocerle al estado de Veracruz las políticas públicas en materia de equidad de género y violencias contra las mujeres y esto tiene que ver un poco también con el tema de trata porque desde la perspectiva de género entendemos por qué las mujeres son sobre todo las afectadas para fines sexuales en la trata. Y reconocer también el trabajo que hemos venido realizando que estamos ya a puertas de terminar. Se está trabajando en el marco de esta comisión interinstitucional el flujograma de canalización para la atención integral de víctimas de trata en el estado de Veracruz. ¿Cuáles son los retos que hemos observado desde la OIM a partir de todo este trabajo y efectivamente a partir de la visión también de quienes han estado arrastrando el lápiz en este trabajo en el marco de la comisión? Bueno, lo primero es Veracruz tiene un reto que es un reto como México, país, ¿no? Y que también es muy propio de Veracruz y es el tema de la ubicación geográfica porque se cruzan también situaciones relacionadas con población en situación de movilidad, con delincuencia organizada, contar también con algunas poblaciones que históricamente han sufrido discriminación como por ejemplo son las poblaciones pues de pueblos originarios entre y personas afrodescendientes también, ¿no? Entonces tiene digamos como una particularidad, ¿no? Respecto a cualquier fenómeno delictivo y esto implica también cosas específicas para la trata. Tiene retos en términos de generación de política pública específica contra la trata, ha venido avanzando pero todavía hay algunos retos respecto por ejemplo a los programas estatales y a generar acciones puntuales de política pública y hay algunos retos relacionados como bien lo mencionaban las compañeras con el poco conocimiento de este fenómeno delictivo. Entonces en ese sentido un poco lo que nosotros hemos venido haciendo y me refiero a nosotros no sólo OIM sino también gobierno de Veracruz es coordinar. O sea, lo primero es coordinar los servicios que existen porque una de las cosas que nos dábamos cuenta es existen servicios para víctimas en general, hay infraestructura para digamos determinados tipos de hechos victimizantes que se pueden cruzar con el tema de trata de personas. La cuestión es cómo podemos coordinar para optimizar eso que ya existe, ¿no? Y otro de los retos en términos de servicios que son servicios de protección y de atención integral, bueno, de protección tienen que ver por ejemplo con los temas de albergues o refugios especializados en materia de trata y que atiendan a toda la población que pudiera ser víctima, no solamente mujeres, este es un reto que se comparte en todo el territorio nacional y casi en todo el mundo. Y en términos de atención integral es que muchas de las acciones que se desarrollan son a corto o a mediano plazo, es decir, no se llega al momento de la reintegración y de la recuperación total de las víctimas, lo que implica que hay un riesgo importante porque hay muchas víctimas de trata que pueden volver a ser víctimas por esta situación. Entonces una de las cosas que ya hemos venido trabajando que justo se está fortaleciendo es hacer el mapeo de servicios y empezar a coordinarlos y es lo que estamos haciendo en marco del flujo grama, ¿no? Lo otro es la institucionalización de la capacitación especializada y continua en materia de trata para el personal del funcionariado público y especialmente para quienes son de nuevo ingreso, pero también para quienes ya llevan un tiempo, ¿no? Y esto es en general fundamental porque lo que veíamos es que cuando se tiene contacto directo con el público, independientemente, digo, de alguna institución pública que tenga contacto directo con la ciudadanía, independientemente de que no sea, digamos, para trámites relacionados específicos para víctimas de trata, hay mucha oportunidad de detección y uno de los retos que tiene México y que tiene Veracruz es el tema de la detección de posibles víctimas, ¿no? Que es este primer paso y que pueden realizar todas las dependencias de gobierno y poder también específicamente para aquellos que sí tienen tareas, hacer esta especialización e institucionalización, mejor dicho, de capacitación, hacerla para quienes sí tienen tareas o acciones de atención directa a víctimas en general y a víctimas de trata. Otro de los retos que se viene una vez tengamos la versión final o una de las recomendaciones más bien es poner en práctica ese flujograma de canalización, que es este ejercicio que les cuento que hemos venido haciendo, también que la Comisión Interinstitucional siga siendo un espacio activo de coordinación, desde aquí se generan las políticas públicas y acciones en materia de trata, por lo cual es necesario no solamente sesionar, sino generar como las acciones específicas. Contar con información referente a lo que está pasando en materia de trata en el Estado es un reto no sólo para Veracruz, es un reto para todo México y para gran parte del mundo, porque este también es un fenómeno del lectivo que se disfraza de muchísimas otras cosas. Y respecto a las actividades de prevención, cuando se habla de mecanismos o actividades de difusión, porque la prevención no solamente es estos mecanismos de difusión, sino que también habla de prevención primaria y de situaciones estructurales que pueden propiciar la trata y otros fenómenos delictivos. Pero ya hablando de esto de difusión, una de las cosas que vemos para Veracruz particulares es la traducción a lenguas de pueblos originarios y el hecho de contar con medios alternativos, es decir, no solamente el internet, no solamente digamos las cuestiones impresas, hay un poco lo que sea que funcione para el contexto y para la forma o el fin del trata del que se quiera hacer prevención, ¿no? Eso sería como en términos muy generales. Muy bien, Ana Isabel, muchas gracias y como hemos adelantado, como hemos escuchado de parte de cada una de ustedes, el asunto, enfrentar, digamos, la trata tiene que ser algo en conjunto, ¿no? En el que gobierno, sociedad civil y ciudadanía, pues, tendríamos mucho que decir. Por lo mismo, es muy importante para nosotros abrir el espacio también para que las personas que nos están acompañando desde el Facebook Live, pues, los puedan, nos puedan ayudar. Tenemos algunas preguntas, algunas ya fueron abordadas por ustedes, por ejemplo, Ana Carmen González nos comenta, no sé si el presupuesto asignado a este fin resulta suficiente para continuar prestando el apoyo a las familias, no sé si alguna de las personas que estamos aquí podemos aportar un poco. De Gaby Guerra ya nos comentó, Marta Patricia antes de Previde y también de Antus, sobre las posibilidades de colaboración. Sin embargo, para Ana Isabel, nos pregunta Gaby, si es lo mismo tráfico de personas y trata de personas y si puede haber trata interna y externa y o transnacional. También ya se abordó un poquito lo de Jovita Tezoco, que nos hablaba de la mujer. A ver, no sé, abro si alguna de ustedes quiere participar con estas o por alusiones personales, vamos directo con Ana Isabel o si alguien quiere intervenir antes, adelante. Pues, si gustan, atiendo rapidísimo esta duda. No es lo mismo trata de personas que tráfico ilícito de migrantes. Tráfico ilícito de migrantes es lo que hacen quienes conocemos popularmente como coyotes o polleros. Se confunde trata y tráfico por un tema de traducción de inglés al español y es una confusión que vemos muy frecuente en los medios de comunicación, hablan de víctimas de trata cuando en realidad están hablando de tráfico o viceversa. Entonces, la trata de personas, como hemos visto, es un delito contra las personas, es una violación a los derechos humanos y vimos cuáles son, digamos, como los mecanismos en los que se aterriza y el sometimiento. Entonces, me voy a referir más bien a las diferencias entre el trata y tráfico, ¿no? El tráfico ilícito de migrantes implica siempre un cruce de fronteras y se diferencia con la trata porque, en este caso, las personas migrantes hacen un contacto directo que no está mediado en general por ningún tipo de coacción. Es decir, no hay vicios al consentimiento. Ya vimos que en la trata sí, en la trata el consentimiento justamente se da a través de estos medios que hemos venido platicando, ¿no? Hay trata interna y hay trata internacional y con eso atiendo también la segunda pregunta y a lo que me refiero es que pueden haber, por ejemplo, personas mexicanas que son captadas en territorio mexicano, territorio mexicano, trasladados dentro del país a otro lugar en el país donde finalmente son explotadas. Es decir, esto es trata interna, ¿no? Se cruza una frontera internacional y la internacional, pues, es esta captación que ocurre, digamos, en otro país, puede ser de una persona extranjera y que viene a otro país destino donde va a ser finalmente explotada o a otros países destino también hemos visto, ¿no? Y vemos que para el tráfico ilícito de migrantes sí está este componente de sí o sí cruzar fronteras. Lo otro del tráfico ilícito de migrantes es que tiene un componente de pago. Entonces, las dos características del tráfico ilícito de migrantes es que tiene que cruzarse una frontera y tiene que haber un pago, digamos, por ese servicio, que es un servicio ilícito, de ingresar a una persona a un país al cual no cumple los requisitos administrativos como visas y permisos para ingresar, ¿no? Y lo otro importante es que como el tráfico ilícito de migrantes no es un delito contra las personas, sino contra el Estado al que se pretende ingresar a las personas migrantes que no cumplen estos requisitos administrativos, entonces no hay víctimas de tráfico, ¿no? Sí ocurren muchas violaciones y otros delitos a las personas que son sujetos de tráfico ilícito de migrantes y es una de las cosas que creo que es como muy evidente y lo hemos visto en las noticias, pero no hay víctimas como tal de tráfico, ¿no? Entonces eso sería como la intervención. Muy bien, no sé si haya algún otro comentario con respecto a estas últimas dos preguntas, si no, les comento, como parte de los materiales con los que se cuenta en la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos y en relación a algunas preguntas que tenemos en el chat, en los comentarios, en los que nos piden información, vamos a, les pido a mis compañeras que si no, me ayudan compartiendo un folleto que se elaboró en la dirección, el que se aborda el tema de trata de personas. Es un material de inicio, este, no sé si alguna de las transparentes nos pueda compartir algo más, lo pondríamos a disposición también de las personas que están solicitando más información. Bueno, si no nos continuamos con la dinámica que llevábamos, bueno, nos faltaría entonces, pues, hacer una ronda de cierre, pedirles un poco a las tres si nos pueden ayudar, pues, digamos, con sus comentarios finales, con, si gustan, podemos en este momento, pues, mencionar como las iniciativas más particulares, por ejemplo, Mariana, las redes sociales y las formas en las que podamos estar en contacto con la información y las acciones que ustedes llevan a cabo. Si gustan, empezamos con Patricia, una ronda final de cierre, por favor. Claro que sí, este, pues, antes que nada agradecerles la invitación para poder participar con ustedes y con estas hermosas inteligentes ponentes, un gusto poder compartir esta pantalla. Y bueno, también mencionarles que nosotros nos encontramos ubicados en la avenida Rafael Guizar y Valencia sin número, aquí en Jalapa, Veracruz, ahí nos encontramos pendientes, tenemos nuestras redes sociales, como lo es Facebook, Twitter, YouTube, son las redes en donde nos pueden también seguir. Y bueno, el número de teléfono es el ocho cuarenta y uno ochenta setenta y siete, extensión once cero treinta y siete, ahí nos pueden encontrar. Y dentro de las, de las, dentro de los consejos que nosotros estamos mirando, como bien lo mencionaba desde hace un principio, este, pues, retomar mucho, ¿no? Sobre todo a los padres de familia que nos encontramos aquí, estar supervisando las redes sociales de nuestros hijos, hijas, porque esos los medios por los que más son, son captados. También el internet es uno de los medios, también hay programas que precisamente fomentan este tipo de actividades y que normalizan este tipo de delitos, este tipo de violencias, y después nuestros niños o niñas, nuestros adolescentes, se les hace muy fácil como que estigmatizar y, y enrolarnos en, en algo que nos hace creer que, que está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque se va normalizando. Eh, tener una mayor comunicación con nuestros hijas, hijas y adolescentes, también con nuestros adultos mayores, porque también nuestros adultos mayores son personas que han sido, este, de alguna manera captados y también nos ocupan para la explotación en, en institución de medicidad, que también, pues, tengamos en cuenta que vuelven como que otra vez a, a una infancia, ¿no? Entonces es muy, muy importante que tengamos esa comunicación tanto con nuestros niños, niñas y adolescentes, así como con las personas adultos mayores. Obtener más información de este tema, que es bien importante. Eh, a veces nos pareciera que cuando nos hablan de trata de personas es un tema aburrido. Sin embargo, no lo es. Es un tema bastante interesante. Y sobre todo, reafirmar nuevamente, todos, todas, todos estamos totalmente, en cualquier momento, eh, expuestos a ser víctimas de este tipo de delitos. Entonces, sí es importante que busquemos información, sí es importante que cuando nos inviten a, a este tipo de conversatorios, de pláticas, de talleres, que estén relacionados con trata de personas, vayamos, porque no sabemos, a la vuelta de la esquina podemos encontrar. Últimamente, la mayoría de las mujeres que han sido asesinadas tiene que ver con, precisamente, con este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Con la trata de personas, e incluso, este, la manera en como son captadas. Entonces, lo vemos más cerca. Lo vemos más cerca. Anteriormente lo veíamos, ahora sí, en programas, ahora lo vemos aquí en nuestro estado, incluso con familias cercanas, de amistades o familiares que lo han estado viviendo. Entonces, es una situación en donde cada uno de nosotros como ciudadanía debemos de tomarle mayor interés a este tipo de temas y trabajar de manera conjunta con las asociaciones civiles, que son las que, este, nos ayudan a bajar información totalmente gratuita muchas veces, así como con el ente de gobierno, ¿no? Trabajar de manera coadyuvada para erradicar este tipo de delitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Mariana, una ronda de cierre, por favor. Recordarles que la trata de personas se encuentra en la antesala del feminicidio. Es algo muy, muy doloroso. Si prevenimos la trata, podríamos prevenir el feminicidio en muchas ocasiones. Y como les decía, ¿no? Otro vez vuelvo a repetir, denuncia, difunde y apoya. Y para poder apoyar y para poder difundir, les voy a repetir a las redes sociales. Igual ahorita las apuntó en el chat de Facebook, pero mi página es www.antus.org.mx Repito, www.antus.org.mx Antus es A-N-T-H-U-S de Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad.org.mx En Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, estamos también como Antus AC, para que nos busquen, constantemente estamos difundiendo material, videos, recomendación de películas, documentales, acciones de prevención. Entonces, síganos y difundan. Y recordemos que todos podemos ser víctimas de una u otra manera. Y que si no somos tan vulnerables, siempre estamos rodeados de alguien mucho más vulnerable. Entonces, es muy importante conocer información, difundirla y justo como decía la Marta Patricia, asistir a este tipo de foros, porque siempre se van a dar temas muy importantes, ¿no? De hecho, ahorita fue como que muy general, pero hay muchísimos temas que podemos ir platicando cómo son la detección, cómo es la técnica del enganche, el enamoramiento, cómo se atiende una víctima, ¿no? O sea, qué hace un refugio, por qué, por qué sí, por qué no, por qué regresan las víctimas. Bueno, hay muchos, muchos temas que podemos platicar. Entonces, bueno, síganos en las redes sociales y ahí también difundimos cuando damos alguna conferencia plática en alguna instancia. Así que muchas, muchas gracias por el tiempo, por la organización y estamos pendientes para cualquier información. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Ana Isabel, si nos ayúdenos con una ronda final. Muchas gracias. Agradecer nuevamente el espacio. Desde la OIM realizamos distintas actividades, sobre todo de fortalecimiento de capacidades gubernamentales y también hemos hecho trabajo con organizaciones de sociedad civil para justo fortalecer esta respuesta contra la trata que implica temas de prevención, temas de atención integral, temas también de persecución, temas de enjuiciamiento. Entonces, desde la OIM México venimos trabajando el tema de trata. De hecho, fue lo primero que empezamos a trabajar cuando llegamos a México en el 2005. Y pues nada, dejarles nuestra página. Tenemos también una página de la oficina regional, esto también quiero mencionarlo, donde tenemos cursos en línea en materia de migración, pero también sobre trata de personas completamente gratuitos para que puedan ir a profundizar con estos temas. Es e-campus, lo buscan así en Google y les aparece. Estamos como OIM México también en todas las redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y nuestra página es www.mexico.iont.es. Entonces, también para que lo tengan ahí en cuenta, efectivamente muchos retos, pero también muchos avances, que es una de las cosas que queremos señalar. Experiencias como la que tiene Antus es invaluable en el país. También es importante mencionarlo, no existe otro espacio como este en el país. Y de hecho, es una cosa necesaria para todo el país. Entonces, una de nuestras recomendaciones también es aprovechar esta vinculación que hay con Antus y pues agradecerles nuevamente muchísimo el espacio, muchísimo la asistencia a las personas que están conectadas en este Facebook Live. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, para cerrar el comercial, en el chat de Facebook pusimos el folleto que con el que juntamos en la dirección sobre el tema de trata. De ahí lo pueden descargar y bueno, es como también están ya las redes sociales de la Indiana y bueno, los invitamos a compartir los materiales que nos puedan ayudar para comprender mejor el tema. Bueno, pues bueno, agradecemos la presencia de cada una de ustedes y del público que nos acompañó y nutrió de sus comentarios. Le recordamos que tenemos una cita el 3 de agosto para nuestro siguiente conversatorio que se llevará a cabo igual a las 11 de la mañana. Mientras voy a ir leyendo la constancia de participación de nuestras invitadas, se las vamos a hacer llegar en física, pero bueno, en físico, pero mientras aquí está por correo. La Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos otorga la presente constancia a Marta Patricia Hernández Landa por su destacada participación en el conversatorio virtual, acciones para la atención, prevención y erradicación de la trata de personas, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook de esta dirección. Jalapé Ríquez, Veracruz, el 13 de julio de 2022, a nombre de el maestro Sergio Ulises Montes-Guzmán, las agradecemos a Marta Patricia, a Mariana Wenzel González por su destacada participación y por supuesto también a Ana Isabel Flor Mayor. Muchísimas gracias a todas y todos, gracias al equipo de la dirección que nos permite estar aquí nuestros miércoles y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias.